Me siento muy bien y todavía me siento muy bien con equipo. Estamos juntos como hermanos y todos en la cancha o afuera de la cancha también. Tenemos ganas sí o sí. La armonía y la solidaridad del club y compañeros también. Me siento muy cómodo con San Luis. Los dos futbol. El fútbol mexicano es un buen nivel para mí y un nivel más alto que donde estaba y creo que aquí los jóvenes con nosotros pudimos jugar para, como voy a decir, para hacernos y ir por otro lado. Sí, claro. Dos o tres años. Primero ser entre los tres primeros goleadores del club en el próximo en la federación de mi país, desde Perú también. La federación de mi país tenía los ojos sobre mí. Y fue una convocatoria importante para mí. Jugamos con el DJ y hemos ganado los dos partidos. Me siento muy bien. Siempre cuando estoy en la cancha quiero dar todo de mí por la afición y por el club también. Y es lo que me gusta mucho. Siempre lo voy a hacer. En verdad me siento muy bien. Me siento muy bien porque nosotros somos jugadores, pero hay mucha gente que nos vea como los niños también. debemos estar, como voy a decir, una imagen por los niños que quieren hacer con nosotros. Y eso es lo que quiero dar también. Y ser una buena imagen por los niños.